De hecho le estamos ofreciendo a los que quieran adquirirlo En la parte izquierda, por aquí, o sea, aquí está el mercadino que tenemos en mi mercado Ahí también tenemos... Cantanolo de lupus Cantanolo de lupus Y también tenemos una compila de punk Hecho por maldita sea record, Leo Steven También le estamos ofreciendo una banda de punk caleño y palmireño Para que apoyen lo nuestro ¿Qué? ¿Qué? Ah, Bolú No... D험... Bueno... Okay, Leo ¡Uy! ¡Uy! Eh, Blue, ¿me puedes regalar una birra, porfa? ¡Eso se llama la idiota! ¡Eso se llama la idiota! ¡Eso se llama la idiota! ... ¡Agrade! ¡BENOS AOME! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!